¿Cómo se llama Alejandra Fuentes? su ciclo básico con 48 créditos los cuales ya completaron este segundo año del Magister tiene la posibilidad de elegir un área de profundización dentro de las cinco áreas que nosotros ofrecemos en el programa que corresponden a cinco disciplinas fundamentales de la salud pública estas cinco áreas son epidemiología, gestión e instituciones de salud políticas y economía de la salud, salud comunitaria y atención primaria y salud ocupacional veamos entonces, les voy a explicar brevemente cada una de estas áreas de profundización que ustedes pueden elegir y si tienen cualquier duda o pregunta por supuesto que se pueden elegir tanto a mí como a los programas o a los encargados de los programas de cada una de estas áreas de profundización partamos por epidemiología entonces esta área de profundización ha sido diseñada para que los estudiantes que la completen puedan utilizar la epidemiología tanto para describir como para analizar, vigilar y responder a los problemas de salud de la población para ello se intenta identificar las causas y las determinantes de la salud de la población la docencia e investigación que se desarrolla en el área de epidemiología de la escuela de salud pública abarca epidemiología ambiental epidemiología social epidemiología de enfermedades no transmisibles y también epidemiología de enfermedades transmisibles y re-emergentes entonces acá hay una combinación de cursos específicos que enfatizan por supuesto métodos epidemiológicos para el estudio de los problemas de salud y de sus causas esto además se complementa con cursos de lectivos en temas de salud que son considerados prioritarios que ustedes ya vieron algunos en el ciclo básico por ejemplo relacionados con el conocimiento de la magnitud de estos problemas los factores de riesgo las estrategias de control y también las metodologías para su estudio una segunda área de profundización que ustedes pueden elegir es aquella vinculada con la gestión de instituciones de salud esta área ha sido diseñada principalmente para que el estudiante que la elija pueda desarrollar y fortalecer sus capacidades gerenciales y para que aquellos que estén interesados principalmente en desempeñarse en puestos de alta dirección en instituciones prestadoras de servicios de salud preferentemente en hospitales públicos establecimientos de atención primaria y redes asistenciales esta área de profundización tiene un carácter multidisciplinario y está orientada a profesionales que también tienen como formación de origen distintas disciplinas y que por supuesto deseen dedicarse o quieran fortalecer las capacidades relacionadas con la gestión y las competencias relacionadas con la gestión de salud la idea es entregar elementos teóricos y prácticos actualizados y que les permitan aprovechar además la experiencia que tengan los estudiantes y también los docentes aquí en esta organización se da mucha interacción en términos de tratar de desarrollar competencias directivas y organizacionales una tercera área de profundización que quiero describirles y que ustedes pueden elegir es políticas y economía de la salud esta área ha sido diseñada especialmente para profesionales que tienen la necesidad de profundizar en aspectos de formación implementación y evaluación de políticas públicas en salud desde una perspectiva social económica y sanitaria por supuesto el área apunta a generar competencias para el diseño e implementación de respuestas que sean pertinentes a nivel del sistema de salud y la idea aquí principalmente es lograr un acceso más equitativo de la población a los servicios y también mejorar los niveles de bienestar sanitario en términos colectivos esta área de profundización está orientada a profesionales que también tengan como formación varias disciplinas y que deseen dedicarse principalmente a la planificación sanitaria las disciplinas básicas de esta área son la economía de la salud y el análisis e implementación de políticas públicas y de salud una cuarta área de profundización que ustedes pueden seleccionar es salud comunitaria y atención primaria esta área busca introducir y ampliar abordajes conceptuales y metodológicos tanto para la investigación como para la acción en salud colectiva y la atención primaria de salud la orientación de esta área es desde una perspectiva comprensiva y crítica y lo que intenta hacer principalmente es reflexionar junto con los estudiantes en la complejidad de las determinaciones sociales de la salud los espacios y la metodología de aprendizajes que se buscan propiciar en ese sentido son reflexivos y son participativos y la idea es incluir el desarrollo de experiencias no solamente en el aula sino también en terreno este área de profundización y los académicos que forman parte de ella tiene especial interés en el estudio de las desigualdades e inequidades en salud manifestada en términos sociales culturales económicos de género de interculturalidad en términos de relaciones de poder también de territorio y también busca fomentar y ver herramientas o analizar herramientas para fomentar la participación social y comunitaria la comunicación social y la institucionalidad basada en salud desde un enfoque como habíamos dicho antes de salud colectivo y también desde una perspectiva basada en la salud como un derecho una quinta área de profundización es salud ocupacional esta área de profundización busca o propone contribuir a conocer y comprender los factores de las condiciones del trabajo y del empleo y las complejas interrelaciones además que determinan el estado de salud de la población laboral desde esta visión o desde esta visión se desarrolla un análisis crítico integral de los cambios en los perfiles productivos que han estado asociados a la globalización de la economía y los problemas emergentes que inciden en la salud de la población trabajadora esta área de profundización analiza el abordaje de los problemas desde la seguridad social y desde la legislación laboral vigente también poniendo énfasis en un enfoque de derechos así también se toma en cuenta la institucionalidad responsable los cursos se imparten vía e-learning a través de un diploma de salud ocupacional en una plataforma virtual lo que permite que se produzca una amplia discusión a través de foros con la participación activa y aporte de los estudiantes y también de los académicos desde su experiencia y distintas posiciones el componente lectivo presencial se complementa con pasantías en las principales instituciones vinculadas a la práctica de la salud ocupacional en Chile como son por ejemplo el Ministerio de Salud la Superintendencia de Seguridad Social etcétera y también otra parte que es presencial es el curso de seminario de tesis que como habíamos dicho en un principio es el curso transversal independiente del área de organización que ustedes elijan el curso transversal de la salud de la salud